El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que el Instituto Nacional Electoral prosiga con la investigación que tiene abierta contra Pío López Obrador. La unidad técnica de fiscalización del INE indaga la recepción de dinero del hermano del presidente de la República de Manos de David León, entonces colaborador del gobernador de Chiapas y después colaborador del gobierno de López Obrador. La resolución está relacionada con el video que se difundió en agosto de 2020, pero grabado el 16 de junio de 2015, en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si su hermano Pío López Obrador es responsable de lo que se le acusa, debe ser castigado. La decisión del tribunal se suma, en la misma semana, a las revelaciones de la investigación internacional Papeles de Pandora, que puso al descubierto que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Cherer, participaron en un esquema de ocultamiento de riqueza mediante la creación de empresas en paraísos fiscales. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos, y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Entonces, ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Y puedo, miren, sacar mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelos, ni usan peine, ni camiseta, ni nada. Pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay. Y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno.